Son más de 140 metros lineales de la calle Ollameles, ubicada en el fraccionamiento Iscali, municipio de Iztapaluca, los que actualmente están siendo rehabilitados por personal de obras públicas de la localidad. Como recordamos, hace una semana se concluyó con el trabajo de asfaltado de esta calle y hoy día se elabora en la reconstrucción de banquetas y guarniciones. Dicha obra agradecen los vecinos y esperan que otras calles aledañas a esta Ollameles sean tomadas en cuenta para su rehabilitación. Bueno, son para bien de la colonia, lo que se está haciendo es lo que hacía falta que se hiciera y ojalá cuidáramos aquí para que se vea bien la colonia. Cabe destacar que según informes por parte de los trabajadores en la obra, a más tardar en 15 días se culminará con esta rehabilitación. Informando para Canal 6 de Iztapaluca, René Pacheco. Gracias. 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 Gracias.